El profesor Juan José Bustamante Nuestro primer especialista en budismo y profesor además de la Pontificia Universidad Católica del Perú Vamos a hablar en esta época de Semana Santa acerca de la religión Hace un par de días publiqué en el comercio un artículo titulado Ascesis, Anacoresis y Mística Y yo decía, entre otras cosas Que estos tres elementos Eran a mi juicio Los caracterizantes y principales No los únicos Pero sí los principales de toda religión que se precie verdaderamente de serlo ¿Pero qué cosa tienen en común estos tres elementos? Lo que tienen en común es la dificultad Porque la sesis, la anacoresis y la mística Son tres empeños muy difíciles Y justamente son así Porque la religión es una tarea Que compromete el ciclo vital de cualquier persona profesante No es algo que se aprenda en un curso acelerado Y luego uno se desentiende del asunto No, no es así Es una tarea de toda la vida Y bueno, para llegar a obtener resultados Perceptibles y visibles Deben pasar muchos años Yo recuerdo en mis estudios sobre el Zen Que por ejemplo para alcanzar la categoría de Roshi No se necesitaban por lo menos 30 años Y así en general los grandes maestros Los conductores de la espiritualidad Han dedicado su vida entera a esto De modo que Todo lo concerniente al espíritu No está sujeto a un curso acelerado de tres meses Sino que es una tarea vital Repito, que compromete toda la existencia Ahora bien En la postmodernidad Y en esta sociedad informática En esta era digital Todo es veloz, rápido, cambiante Entonces cualquier esfuerzo que vaya a demorar Después de tres decenas Bueno ya Son cosas que están fuera completamente Del marco digamos Normal De nuestra época Entonces la primera pregunta Que le quiero formular Al profesor Bustamante Es la siguiente ¿Usted cree que se le presentan a la religión Tiempos especialmente difíciles Habida cuenta De que la tecnología Ha modificado Los hábitos de la existencia Los usos sociales En fin Ha subvertido el orden ¿Usted cree que Va a ser ya muy difícil Que el asunto No solamente revierta Creo que va a ser imposible Pero que le vaya bien En estos términos a la religión? Bueno Quizás habría que diferenciar Entre religión institucional Que tiene una misión Claro Me refiero a la institucional ¿No es cierto? Y el practicante Religioso El practicante Por ejemplo En mi campo de interés El budismo Se trata De despertar Todo es un sueño Siempre ha sido un sueño Ahora El sueño Adquiere características Informáticas ¿No es cierto? Y hay Menos tiempo Más rapidez Eso yo creo que es un desafío Para el practicante Y eso es lo que a mi Más me interesa ¿No? Porque Como el budismo No es una religión Institucionalizada Puesto que no hay Ninguna organización Central Ni ningún líder En realidad Central Y cada quien Se las ve Consigo mismo ¿No es cierto? Entonces Sí Creo que es un desafío Hay una mayor dificultad Por una mayor Falta de Posiblemente De claridad Mucha más confusión Los medios La afición A los medios Porque los medios Pueden estar ahí Pero Yo no necesito Aficionarme A los medios ¿No? Si yo me aficiono Yo me estoy poniendo La zancadilla Si yo Uso Los medios Informáticos Como Una distracción Más Estoy perdido Si yo Uso Un medio Informático Como una Una herramienta De estudio Por ejemplo Y hasta De comunicación Si yo no Pierdo el tiempo Entonces Estoy En el camino Al despertar ¿No? Entonces Sí, claro Ahora es más difícil También para Para las instituciones En general ¿No? Me imagino Que Como la gente Está más entretenida En muchas cosas En esa medida Está Mucho más Fuera de sí Exacto O sea Hay una extra versión Que antes desconocía ¿No? Antes todavía Había una posibilidad De entrar Dentro de uno mismo ¿No? De De ensimismarse Para usar Un Un vocablo Que como decía Muy bien Ortega No 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 existe En ningún idioma Pero ahora Esa posibilidad Es prácticamente Nula ¿No? Sí Claro La Sin embargo Hay algunos Felizmente Algunas Eh Enseñanzas De meditación Que pueden ser Practicadas Practicadas Aún En medio De un Microbús Aún En medio De un banco Cuando uno Espera su turno Ahora Evidentemente Esa persona Debería Para poderlo hacer Allí Debe Haberse Sentado En su casa Tranquilo A ensimismarse Como usted bien dice ¿No? Ahora El término Me resulta Interesante Porque Para un budista Cuando se En sí misma Busca Su sí mismo Claro Y no lo encuentra Y esa es La espiritualidad Del budismo De no encontrar Un yo Que lidere Y sea el propietario De esta vida El yo Es un usuario Creo El yo Es un Como un actor De Del casting Pero el que él cree Que es dueño De la película Claro Yo recuerdo Que Santiago Ramón Y Cajal Decía Nos creemos Los grandes actores De esta tragicomedia Y en realidad Somos humildes Partiquinos O sea Tenemos un papel Completamente secundario Y para tener Un papel importante Tenemos que cambiar Radicalmente Y la gente No quiere cambiar Yo Recuerdo De mi época Universitaria Que Seguí un curso De lógica Aristotélica Y Una de las cosas No muchas Que aprendí De esta lógica Aristotélica Concierne A Las categorías Aristotélicas ¿No? Para Aristóteles ¿No? Las categorías Son esas Nociones Muy generales Y abstractas Que nos permiten Comprender el mundo Y las cosas Del mundo ¿No? ¿No? Como dice Aristóteles Que nos permiten Comprender Los entes O sea Las cosas Que son Las cosas Que existen Entonces Él hacía Una lista De diez Categorías ¿No? En esas categorías Teníamos Substancia Cantidad Cualidad Tiempo Lugar Situación Pasión En fin Hábito Diez categorías Ahora Cuando estas categorías Se aplican A un caso Concreto Entonces Ya no son Constantes Sino que Según las diferentes Personas Son variables Porque cada uno Vive estas diez categorías Que son muy importantes Pero cada uno Las vive Particularmente Individualmente ¿No? Le refiero a esto Porque Ocurre sin duda Lo mismo Con la religión ¿No? Hay una religión Que usted llama Con mucha razón Institucionalizada Una religión Con un gran Sesgo Ritualístico ¿No? Y entonces Hay un Hombre religioso Término medio ¿No? Que sigue Estas direcciones Muy generales ¿No? Y se llama Religioso ¿No? Entonces Por eso se dice Hablando del Perú Que aquí Los católicos Son la mayoría Nominalmente O sea Claro Dicen ser católicos Pero en realidad En el fondo Solo son de nombre ¿No? Bien ¿Usted cree entonces Que se puede Sin el riego De equivocarnos Grandemente Generalizar En materia religiosa Porque Yo podría decir Bueno Efectivamente Aquí En el Perú Existe catolicismo Como una religión Mayoritaria Pero otra cosa Es que haya Pues profesantes Católicos Que lo sean De veras ¿No? Pero por lo menos Nominalmente Lo son ¿No? ¿En qué medida Se aplicaría Esto al budismo? ¿Hay Digamos Un término Medio De creyente Budista O de profesante Budista O hay muchas Yo pienso Que en este momento Y no solo En Perú Sino en occidente Hay Mucha más gente Interesada En la meditación Que en el budismo Porque La meditación Tiene Posibilidad De ser aplicada Inmediatamente Y en cambio El budismo Es una tarea Como usted bien Lo ha dicho De largo aliento De toda la vida Y entonces Sin embargo La gente Que se interesa En la meditación Tarde o temprano Va descubriendo Este otro Esta otra instancia ¿No? Perdón Pero cuando usted dice Que la meditación Es una tarea De resultados De aplicación La meditación También es De muy largo aliento Claro Claro Pero entonces Tendría un carácter Utilitario ¿No? Bueno Es que no se puede Digamos Desconocer Que hay una Aplicación Posible Incluso hasta Terapéutica ¿No? Es decir No sabe por qué Le digo esto Por ejemplo En el cristianismo La oración Es desinteresada Tiene que ser Desinteresada Pero la gente No ora Desinteresadamente Sino para pedir Cosas Para agradecer Y para 20 Cosas que Que no muestran Ese desinterés ¿No? O sea Por eso me refiero Yo a un carácter Utilitario ¿O no? Claro Habría que ver En caso de terremoto Todos nos acordamos De Dios ¿No? Y cuando El resto del tiempo No lo hacemos La Digamos Hay muchas razones Por las cuales Hoy en día La gente Se interesa Por las religiones No cristianas Ya Es una Algunos son Por curiosidad Ustedes cuando Dice hoy en día Bueno Yo creo entender Por lo menos La segunda mitad Del siglo XX ¿No? Si claro Claro Si Yo recuerdo eso Porque Por esa época Principios de la década De 1960 Se ofrecieron aquí Las primeras Conferencias Sobre el Zen Recuerdo que el primero Que ofreció una conferencia Sobre el Zen Yo fui el segundo El primero que ofreció Una conferencia Sobre el Zen Fue Katsuya Sakai El especialista De origen japonés Pero radicado En la Argentina ¿No? Lo hizo en el Instituto de Arte Contemporáneo Y luego En la Escuela De Bellas Artes Y yo concurría A las dos Eso fue en el año 60 Creo Todavía vivía Sebastián Perdón Me están indicando Que vamos a hacer Una pausa En el camino Y ya regresaremos Estamos dialogando Con el profesor Juan José Bustamante En nuestro tiempo El hombre llamado Religioso Ignora Una serie de cosas Que no debiera ignorar Podría ejemplificar Extensamente Esta ignorancia Colectiva ¿No? Pero voy a referirme A un solo punto ¿Cuántos católicos Han leído La última edición Del catecismo? Y hay dos versiones Una completa Que es muy extensa 800 páginas Y otra Digamos en formato menor Que se puede leer En un par de días Bueno Ni el formato mayor Menos Ni el menor Han sido leídos Por La gran masa De fieles Católicos ¿Y cuál es la razón De esta desinformación? Bueno Yo me atrevo a decir Que En el catecismo De la iglesia católica Hoy Hay una serie De verdades Que contradicen Todo lo que Tradicionalmente Han venido creyendo Los creyentes Pero El escritor Y filósofo Argentino José Ingeniero Decía La impopularidad Es privilegio De todas las verdades Bueno No solamente En el campo religioso Yo lo he visto En una serie De otros campos Nunca se difunden Las verdades Siempre se difunden Las que son Medio verdades O las mentiras Sobre todo Las mentiras Si los creyentes Revisaran Por ejemplo El catecismo Hallarían Que Es Una visión De Dios Desantropomorfizada Y la gran cantidad De creyentes Cree En la Antropomorfización De la divinidad Bueno El catecismo Desautoriza Que se crea En un Dios Antropomórfico Y dice claramente Que Dios No tiene figura No tiene sexo No tiene edad Y que Dios Es espíritu puro Claro Ustedes me dirán Oiga Pero ¿Quién va Pues a adorar Un espíritu puro? Ni siquiera Se lo puede imaginar Entonces hay que poner Una figura ¿No? Así es Luego el catecismo También en esta última edición Dice Que el infierno No es un sitio Donde hay pues El fuego Que uno Padecerá los tormentos Por toda la eternidad ¿No? El infierno Según el catecismo Es un estado del alma Es una privación De la visión beatífica De la divinidad Etcétera Y así hay una serie De cosas Que repito Los más De los creyentes Ignoran ¿No? Schopenhauer Se preguntaba ¿Para qué Informar A los crédulos De la verdad? ¿Para qué? Si no pueden concebirla Entonces Por eso es útil La fauna Y la mentira Porque eso Si lo entienden Se atribuye Que un papa Dijo Seguramente Un renacentista Julio II Uno de esos La fábula De Jesús Nos rinde Tanto Que sería Necio Advertir Del engaño A los ignorantes Bueno En todo esto Hay claro Una profunda Deshonestidad Yo digo ¿En qué medida Se puede hablar? Creo que no En la misma medida ¿No? Pero tal vez Acá el profesor Nos puede informar En el caso De las religiones orientales Una vez que se han Institucionalizado También ha habido Esta restricción De las grandes verdades Y la profusión Digamos De lo que puede ser Pues Gravísimas alteraciones Yo recuerdo Por ejemplo En el caso del budismo Que siempre se decía Que la parte auténtica Es en el budismo Del pequeño sendero En el terabá Y que las alteraciones Están en el mahayana Claro Habría que ver De quién es la versión Claro Claro Pero por eso le digo ¿Cuánto de desfiguración Ha habido? Lo que pasa Es que Como usted bien dice Es difícil Aplicar La verdad A todos Así es ¿No? La verdad Sabemos O la inteligencia Sabemos Que es una Cualidad Que no está Uniformemente Distribuida Eso es evidente Entonces Para comprender Ciertas cosas Se necesita Una capacidad De abstracción Y eso Carecemos Como digo Como sociedad ¿No? Comprendemos Las cosas Icónicas Las cosas Que tienen Imagen Tangibles Tangibles Que yo puedo Agarrar Agarrar De garra ¿No? Entonces Pero nadie Puede Por ejemplo Yo me acuerdo A mí Yo diría Que lo Lo más importante Para mí En mi Instrucción Cristiana Fue Una cosa Que yo aprendí En primero De primaria Del catecismo La idea De infierno Claro ¿No? Y entonces Me impresionó mucho Que el infierno Consistiera En estar privado De la presencia De Dios Y por eso Al final De mi vida Estoy interesado En la mística Que es Justamente La búsqueda De la presencia De Dios Claro En todas las religiones Eso se da En el cristianismo Se da En el judaísmo Se da En el islam En todas las religiones Monoteístas ¿No es cierto? En el cristianismo ¿No? En el misticismo cristiano Hay tres vías ¿No? La vía Purgativa De limpieza De los errores Y desvirtuaciones La vía Iluminativa Guiándose por Las enseñanzas De Cristo Y la vía Unitiva Que es la vía De la reunión Con la divinidad ¿No? Pero también La mística Corresponde A una Teología Diferente ¿No? Hay una Teología Catafática Que es la afirmativa Dios es así Dios es asá Pero hay una Teología Apofática Que Dios no es así Dios no es así ¿No? Muy parecido Al Al neti neti Del hinduismo El ser No es esto No es esto No es esto Ahora también Eso lo han expresado Los místicos Cristianos ¿No? Por ejemplo En la mística Renana Del siglo XIII Y XIV Por ejemplo Un místico Mastereca Claro O un místico Como Suso Cuando digamos Quería expresar Algo pues Que era realmente Inefable Entonces decía Ahí donde no hay nada Ahí donde no hay Nada de nada Ahí donde no hay Ni siquiera ahí Entonces queda en blanco Claro Es que no se puede Expresar pues Mediante palabras ¿No? O San Juan de la Cruz Que dice Entreme donde no supe Y quedeme no sabiendo Claro Toda ciencia Trascendiendo ¿No? Ahora Lamentablemente A San Juan de la Cruz Se le conoce Como un poeta Pero no como místico Es decir Los especialistas Sabrán que es un místico Claro Pero en la cultura Se le conoce En la literatura ¿No? Como un poeta ¿No? Entonces Yo creo que esa es la dificultad ¿No? Usted mencionaba tres Cosas difíciles La ascesis La anacoresis Y la mística Y la mística La ascesis es un ejercicio Nadie quiere hacer ejercicio Ejercicio mental Me refiero Y ejercicio emocional Ejercicio De la mente O sea digamos Entre los griegos En un principio Era el ejercicio del cuerpo Para perfeccionarlo Entonces en ese sentido Un atleta Era una seta Exactamente Luego pasó a significar El ejercicio del espíritu El perfeccionamiento Del espíritu ¿No? Pero igual Está sometido a un gran rigor Porque la seta Es una persona Tremendamente rigurosa Es como ¿No? El que practica La anacoresis El retiramiento del mundo Del trato con los hombres ¿No? O sea el que está viendo Su pantalla de internet Está Está solo Está solo Es una especie La anacoresis moderna Claro Porque él cree Que está En contacto Con las redes sociales Y lo que Ahí hay un individuo Solísimo Delante de una pantalla Creyendo que habla Con un montón de gente Claro Es la realidad virtual Vamos a hacer aquí Un nuevo corte Y ya retorno a demo Estamos dialogando Con el profesor Juan José Bustamante El término religión En su etimología real Que es la ciceroniana Incluso En la versión Llamémoslo así Mística De Lactancio Que es un apologista cristiano De los siglos Tercero y cuarto ¿No? Prevalece en occidente Y para nosotros Tiene una significación Sobre todo De la etimología De Lactancio ¿No? Porque ya Salvo los especialistas Nadie recuerda La etimología Verdadera además Que es la etimología De Cicerón ¿No? Pero sea lo uno O lo otro El término religión No se puede aplicar A ninguna otra religión Ajena al ámbito occidental ¿No? Por ejemplo Uno se pregunta ¿El budismo Es una religión? ¿Existe en el budismo Algún término Que sirva para designar Lo que nosotros Entendemos por religión? En el hinduismo En la india En San Cristo No hay ningún término Que signifique religión ¿No? Sanatana Dharma En la india Sería pues El camino El Dharma La ley perfecta O algo así Pero no es religión Pero no es religión ¿No? Entonces Este Si no es una religión Se podría decir Que es una vía De liberación Por ejemplo Como en el caso De las corrientes chinas ¿No? Que hablan de vías O senderos De liberación No de salvación Porque no hay nada De que salvarse Sino de liberación ¿Sería esto El budismo? Bueno Si mal no recuerdo Una de las etimologías Creo que se hicieron Es relegre Sí Volver a leer Relectura Así es Ahora claro Eso se aplicaba A volver a leer Los textos Minuciosamente Así es Así es Pero Si lo tomamos De una manera Mucho más amplia Más Un sentido más lato Es una relectura De la realidad Lo que estoy viendo Será real Entonces ¿No será un sueño? Ese es el budismo ¿No? Entonces El sueño Me mantiene Distraído Eso ya sería Un uso figurado Porque Cicerón Se refería Sí, claro Al uso cultual Sí, sí, sí O sea, digamos A la parte ritualística Claro Leer los textos Exactamente Para ver qué querían decir Exactamente Pero por eso Hablaba de un sentido Más lato Más Y hasta más creativo Diría Por el momento Porque El budismo El budismo Es de otro modo El camino Claro La vía El camino correcto Ya, está bien Pero Hay otra dificultad aquí Que es conexa Y es que para nosotros Se nos siente ¿No? La religión La religión Se sobreentiende Encierra la creencia En la divinidad ¿No? Creer en Dios Pero yo recuerdo Que en el Angutara Nikaya Que es una de las cuatro Una de las colecciones Del Suta Pitaka ¿No? Una de las Nikayas Se dice que el Buda No es Dios Ni es semi Dios Ni es hombre Sino Algo más Que todo eso O sea que es un despierto Un iluminado Eso por ejemplo Para occidente No es fácilmente Comprensible Claro ¿Cómo debemos entender Digamos Esto Esta manifestación De que el Buda No es pues De acuerdo con la concepción Cristiana Un Dios Bueno Será que podremos Comprender Lo que es la Budeidad Claro Yo acá le digo ¿No? Tal vez hay una vida Que no sea racional Porque vía el intelecto No creo que sea Comprensible Claro Salvo que Se use Lo que se llama El Madhyamaka Que es el camino del medio Donde Nagarjuna A siglo I Más o menos Mahayana Él Se dedica a Estudiar Estudiar Lógicamente Todas las escuelas Y a deshacerlas Con su lógica implacable Y hasta que le preguntan Oiga usted Está muy bien Que usted Deshaga Todas las escuelas Ajenas Pero ¿Qué sostiene usted? No sea tramposo ¿No? Y le dice No No sostengo nada Mi posición Es no afirmar nada No negar nada Porque Si afirmara Habría algo Que se podría sostener Por sí mismo Y entonces El Buda encontró Cuando miró La realidad Es que no había nada Que se sostuviese A sí mismo O sea No hay un sí mismo No hay un ser Esencial O sea No hay esencia Solo hay existencia Solo hay manifestación ¿No? Entonces Claro Esto es muy difícil Comprenderlo Ahora Por eso Si yo tengo que Explicarle esto A una persona En primer lugar Es algo que Digamos Lo que Lo que le decía El poeta chocano A otro gran poeta Rubén Darío En una carta De 1905 ¿No? Le dice Le confieso Lo siguiente Soy capaz De comprender Lo comprensible Y de sentir Lo incomprensible Entonces Tal vez Claro Sea una cuestión Sentimental Vivencial Algo ajeno A la vía Racional Intelectiva ¿No? Yo lo presentaría Al Buda Como un ser humano Que ha realizado Todas sus potencialidades Lo cual Nos dejaría A nosotros Como que hemos Desarrollado Solo algunas ¿No? Pero sabe una cosa Si usted lo presenta Como un simple ser humano Me hace recordar Lo que Lo que Contaba El profesor Suzuki Porque siempre Pues Le preguntaban Acerca Del Satori ¿No? Que es pues La experiencia Llamémoslo así Mística Ya culminante ¿No? Del Zen Y entonces Suzuki decía No se hagan Tanto problema Con el Satori El Satori Como cualquier otra cosa Solo que A 5 centímetros Por encima del suelo Sin que usted se apoye Lo dejaba Lo dejaba completamente En el aire Claro Claro Sí bueno Cuando al Buda Le preguntan ¿Y usted qué es? ¿Quién eres tú? ¿Eres un hombre? No ¿Eres un dios? No Porque lo ven resplandeciente ¿Eres un espíritu? No ¿Qué eres? Eres un Yo soy un Buda Alguien que ha ido Más allá Ya Y ese más allá Es inexplicable Es inefable ¿No? Claro Ahora Pero esto Es Ese es el Digamos El budismo Más Más ortodoxo Pero eso Yo me pregunto Si no será Alejar al Buda De uno ¿No? Como verlo Inalcanzable ¿No? Él también dice La Budaidad Está Cerca de ti Está Ahí ¿Usted lo quiere presentar Como un ejemplo? Porque ¿Sabe por qué le digo? Yo recuerdo que En la filosofía perenne Un libro muy bueno De Aldous Huxley Él cita un texto Del Mahayana Donde dice Si en el camino De liberación Encuentras al Buda En tu camino Mátalo Porque no puede ser Un obstáculo Para que sigas avanzando Entonces igual No es el punto Hacia el que me dirijo ¿No? Claro Es más Un maestro Le preguntó A su discípulo ¿Tú eres budista? Claro Pues maestro ¿Cómo no? Yo soy budista Bueno Bueno le dice El budismo Es tu límite ¿No? Claro Entonces La idea que yo tengo Del Buda Es mi límite Pero si no tengo Idea alguna Y mantengo Mi mente abierta Y espaciosa De repente De repente Esa es la budaidad ¿No? Está ahí Ya está ahí Ahora ¿Cómo la sostenemos? ¿No? Claro Porque poder tener Una idea Cualquiera la tiene Lo cual es un decir Pero Sostener eso Y que eso cambie Nuestra vida Cambie La Las sensaciones Cambie La felicidad Cambie La infelicidad El sufrimiento Bueno En ese Es un camino ¿No? Té en su Larga docencia Y en sus Múltiples experiencias Y por eso Le someto esto A su consideración ¿No? Es simplemente Una manera De ver las cosas Yo me he preguntado Y mucha gente Se ha preguntado Si hay algún elemento O algunos elementos Que pueden ser Indicativos De que estamos Frente a una Persona Realmente religiosa Verdaderamente religiosa A una Persona superior ¿No? No se puede recurrir A la razón Y al intelecto Porque Son de escasa ayuda Es algo intuitivo Es un discernimiento No buscado Sino que nos ocurre Como la verdadera Intuición Nos ocurre Uno no puede intuir A voluntad Así no es Pues ¿No? Yo recuerdo que En una correspondencia Entre Aya de la Torre Y Luis Alberto Sánchez Luis Alberto Sánchez Le pregunta Dime una cosa ¿Alguna vez Has tenido la sensación De estar frente A un genio? Porque esa es una sensación Es algo que se siente No tiene que decirte Yo soy un genio ¿No? Como por ejemplo Dalí ¿No? Claro Que siempre lo proclamaba O sea que Realmente Es algo que sientes O no sientes Y entonces A Aya de la Torre Le digo Sí una sola vez Cuando conocí a Valdelomar Y es bien interesante Eso ¿No? Es una carta Antigua Y bueno A la Torre Una persona Pues aparte De su aspecto político Una persona Pues culta Y todo Entonces es una sensación Entonces igual Yo me he preguntado Si esa sensación Puede ser discernible Sobre la base De tal o cual detalle Y yo llegaba A la conclusión Provisional De que tiene mucho Que ver La mirada Ajá Y en las personas Verdaderamente religiosas Que yo he conocido Que no son muchas ¿No? Todas tienen una mirada Que no es la mirada Del hombre común Y corriente A veces se parece Un poco a la mirada Del ciego Otras veces se parece A la mirada De la llama Que es una mirada Panorámica La mujer de Vallejo Georgette Le reprochaba a Vallejo Que tuviera la visión De la llama Porque le decía Tú miras como las llamas Porque cuando estaba Hablando con él Él no la miraba Ya Si no contemplaba Así como Esa foto Que todos conocemos Que está así Vallejo Mirando Al horizonte Ajá Bueno yo he notado eso En estas personas religiosas Medio místicas ¿No? Este No tienen una mirada común O sea no quiero decir Que sean personas alteradas No Sino que tienen Una expresión diferente ¿No? Pero no sé Repito Es simplemente una Quizá Una captación Muy particular ¿No? ¿Usted lo ha podido Notar? Bueno Sí Y muchas de estas personas He visto que no parpadean Que esa es otra característica Que solamente eso lo había advertido yo En los grandes Practicantes de artes marciales Pero también he visto que es un fenómeno religioso No parpadean Claro Bueno Quién sabe También está presente la mirada interior ¿No? Entonces de repente los ojos no están mirando Ajá Hacia afuera ¿No? Sino que están Como Viendo más ¿No? Ahora yo sí Propondría cinco Cinco cosas que habría que Para ser una persona espiritual Deshacerse Ya Que son La ignorancia El apego La ira La envidia Y el orgullo Ya Y personas así Sí me he encontrado ¿No? ¿Y qué tipo de mirada tienen normal? Tienen una mirada plácida Ah, plácida Plácida Es decir También miran Lo que miran Lo miran Hasta con cariño Diría yo ¿No? Lo miran como Disfrutándolo ¿No? Y a veces efectivamente Están como Ensimismados ¿No? Pero Cuando se les habla Claro Naturalmente Hay Hay una relación Hay un contacto visual ¿No? Pero Es en su conducta Que uno ve Que esas personas No tienen un yo No tienen un ego No tienen Alguien ahí Que sea Que diga Bueno Aquí vengo yo Y Ustedes cállense Una última interrupción Y ya retornaremos Este es el último segmento De una Conversación muy interesante Con el profesor Juan José Bustamante Profesor Bustamante En el budismo Existe la noción De pecado O de acción mala Existen las acciones No hermosas O insanas ¿No? Entonces Existen las acciones Sanas E insanas Las insanas Son las que Promueven Las pasiones Es decir Las emociones Dañinas Conflictivas Como las que Mencionaba Hace un momento De la cólera La envidia El apego Etcétera Entonces Existe la Acción Dañina Y Entonces Hay un dicho En el budismo Que lo único Bueno Que tiene Una Acción Dañina Es que puede ser Purificado Entonces Existe más bien La noción De mancha No es Que tenga Una Una esencia De mal ¿No? El mal no existe Como esencia Porque nada Tiene una esencia Ingerente Entonces Pero si Yo puedo Dejar que mi mente Se obscurezca Pero tienen Prohibiciones Así Concretas Por ejemplo ¿Son vegetarian? No todos No todos Hay cinco Preceptos Ya Que son más bien Recomendaciones Pero no son Mandamientos Ajá No Por ejemplo Es No dañar La vida O sea Respetar La vida También No apropiarse De lo que No es Propio O sea No tomar Lo que no nos Es dado O sea No robar En otras palabras Después Después está Una conducta De veracidad No decir Lo que no es cierto Después No No mantener Una conducta sexual No apropiada Al estado De la persona Y El último Es No ingerir Substancias Que puedan alterar La mente Perdón Pero esto son Recomendaciones No son Mandamientos Prescripciones Hay libertad Más bien Yo diría que Es un camino De libertad En la cual Bueno Tú te atienes Pues a las consecuencias Si bebes Vas a perder La claridad Y vas a acabar Cometiendo Algo dañino Claro Pero no hay Un Digamos Si hay una moral Tampoco hay nada Parecido a la confesión Solamente Los Monjes Lo tienen Hay una Confesión Comunitaria Donde el monje Una vez Cuando Todos los meses El monje Renueva sus votos Y entonces Se levanta Y delante De toda la comunidad Y dice He cometido Estas acciones Dañinas ¿No? Y Y espero No volver a hacerlas Pero los laicos No tienen No hay tal No hay tal Acción Es decir El equivalente A ese sacramento Que habría En el cristianismo Se ha criticado El budismo Por su actitud Respecto a la mujer Eh El Buda Inicialmente No 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 Aceptó A las mujeres Creo que El día que se acepta A las mujeres El asunto Se va a demorar 500 años O algo así Eh Después ha variado Esta actitud Pero En términos generales ¿Cuál es la situación De la mujer Respecto al budismo? Probablemente Esas afirmaciones Eh Del Buda Eran Comprensibles En su época ¿No? Son cuestiones Culturales ¿No? Eh Pero Eh Yo conozco Personalmente Maestras Mujeres De muy alto vuelo Eh Y Eh Son muy respetadas ¿No? Entonces Ahora La mente No tiene sexo No tiene género Uh Ya es una cuestión Del yo Entonces Eh Hay un respeto Por Una Por la persona Yo recuerdo Porque antes Recibía yo Periódicamente Eh Una revista De la maestra suprema Ajá Bueno Esta maestra suprema Era Ching Hai Sí Ching Hai Y era pues Este Una persona Que cada vez Lucía Una serie De vestidos Y de joyas Pero así Deslumbrando Esplendorosa Esplendorosa Y he visto Muchas He leído Muchas de sus ponencias Y de sus alocuciones Y alguna vez Refiere cosas Bien interesantes Y Pero está Imbuida En este Mundo social ¿No? Sí Pero curiosos Algunas cosas He Buscado leer de ella Y menciona mucho a Dios Ajá Entonces Me extraña Como Como lo presente Como un budismo ¿No? ¿Qué? Será pues Una especie De neo-budismo ¿No? Claro Como hay tanto ahora en Japón Pero tiene una cantidad enorme De seguidores Ah sí, sí Aquí en Lima Me parece que Hay algunas personas Sí, sí, sí Y además le atribuyen milagros Y Y una serie de otras manifestaciones ¿No? De modo que Le menciono esto Porque Tal vez había también Que hacer este distinto A mí me decía El padre Hidígoras No vas a comparar Pues Las manifestaciones De fervor religioso Del medio de octubre Aquí en Lima Con un catolicismo Tal como se ve En Holanda Por ejemplo Claro Entonces también Hay realidades Ya culturales Y sociales Que hay que tener en cuenta Para la evaluación ¿No? Entonces lo mismo Con respecto al budismo Por ejemplo En Lima La maestra de Zen Es una mujer Ajá Es una Nisei Nacida en Argentina Ya Pero que es reconocida Como maestra No solamente en Lima Sino en Japón Ajá Y estuvo a cargo De un monasterio En Japón ¿No? En Bueno Allí hay toda una organización Que se llama Soto Zen De la rama Soto De la rama Soto Zen Sí, sí Hay una Que es la Rinzada Es otra Y entonces Ella Y es una mujer extraordinaria Mujer excelente ¿No? Muy simpática Y Y muy De muy buen corazón Me están indicando Que ya el tiempo Se ha vencido Quiero terminar Esta Esta conversación Preguntándole Si piensa publicar Pronto Alguna Contribución Algún libro Un ensayo Bueno Bueno Mire Siempre me pregunto Por qué no hago eso Quien sabe Como estoy tan dedicado A enseñar Ya Y He caído en los medios Electrónicos Entonces más bien Publico un blog Ajá Donde pongo Cosas mías Y cosas De otros Y este blog Se llama Meditacionperu Ya Punto Blogspot Punto com Y entonces Justamente ahí Pongo con frecuencia Posteo Ok Cosas de otros maestros De otras tradiciones Claro ¿No? Y Y entonces me parece Que podría ser un aporte Ahora lamentablemente Para escribirse Necesita más tiempo ¿No? Y una dedicación Claro, claro En serio Bueno, entonces ya están enterados Los que tengan pues La vía internet ¿No? Podrán acceder a Las contribuciones Del profesor Juan José Bustamante A que agradecemos Sinceramente Por su voz Y presencia Yo le agradezco Entonces será pues Hasta el siguiente programa La vía internet La vía internet La vía internet La vía internet Gracias por ver el video.